Cumbia Cumbia El pastor Quiero que con esta rola Se ve la rueda grandote Escúchate Manu Y su estreno Rubar de Colombia Échales abrazos Para sonrideros Saluditos de Guerra TV Cumbia Ese Kiko y el Kiki Escúchate Freddy Gallo Dice la familia Padraza Que, 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 que Que, que, que Que sabor Que sabor Cumbia Pero que Cumbia 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 Freddy Gallo Sabrazos Sabrazos Saluditos de Guerra TV Esta noche para la banda Satanito a Gatón Esquile y Grigio que es San Juan Los malditos y los andes Saluditos de Guerra TV Dice Cumbia Cumbia Ese gran feliz amor Yané desde Tepeca El barrio de Sechomo Su pequeña reya Oigo que Escúchate Es el amigo y los criterios De la jefe Vélele del Exito Escúchate ¿Qué te primas esta luz? Para el fraco y el palo Paloma, suer y oli Arrexlavo, flaco y eso saca tenes Yo, yo, yo Contigo, vamos Dice Ya no se acompaña la pequeña Jocelyn Para Toco y Calleco De la Ego Siempre de corazón Dice Esa tercera de hace es el Pinocho Para Nancy La pequeña Allison Regálale famosazo bien, perro, perro Y dale chicos, gasped, gasped Para ustedes Échale tambor, 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 tambor Dice De lado a lado los chamacos sin cerebro han llegado Mi toco, mi pedina El mataca se sonrisa, se lombra y se vuelve el lubo Por mi la banda Esa andalaza con titanes Con 10 Dice Échale tambor Comenice la banda Que, 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 que La cosa que conquistara Que, 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 que. Sabrosos El amor mas poderoso Que tan es su amorable Chávez el amor 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 Aparte de guapas y chulos que marian con la tena De la cinta Ya llego el mocosísimo Rummen 72 Son Pequeñas Rummen 72 Los antiscos de los serios o cotizales Su nuevo Nueva Morra de 72 Contigo, contigo, contigo Dice Dima para César Inici, pollo, rey, y puchi Dándalo, chupan, chupan, sonotizales Chavito, corre, veía sonido virtual Ah, cabrón, contamos de juego Más que llegó, pa-pa Esta noche Todos los famosos, vanidosos 13, de puro corazón Esos vanidosos 13 siempre, el bebé y el amor más poderoso El bebé de su vida, el bebé de su amor Famosa Yami, siempre con famoso y fantasma Dice Esa noche para el famoso Dani, los criterios de cajete Báile a la hermosa Carmelita, mi hermosa Tani Toda la banda desde el juego 5, contigo Esa noche me hizo el bato TV Quítenme y su princesita Tani, Juan Rampruz, entes que Le dio Chito Cocha y de San Juan de Georgia Para el choro, báile a la chorro, contigo Ya llegó ese Chris y su banda burra Y somos la Carmelita, San Baltasar, Campeche Y el famoso Gabrielito Mix La hermosa Tani, directamente desde la zona sube en foca Con ti, ya se va, se va Cumbia, cumbia, cumbia Donde la familia de la raza Apoyando de corazón, que son los famosos Familia de la raza Y mi hermosa Carmelita, que cholla, que guapa Ya se va Cumbia, 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 cumbia Ese niño del olvido Siempre contigo, famoso Cumbia, 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 cumbia Conciertos son mentiros de vida Bandas unidas y reconocidas Andy, Morro, Luqui Ale, Isalito, Morro, Fantasma El Palabas Primo, Z, Tapuza, Juli, Griga, Grisa Los malditos inocentes Canalitos 221 Para Luis La pequeña Poco, yo y mis duendes plus Ese tubo y el matraco Los chabajos sin cerebro Wiki, Chucky, Boys Rosita y el Montoya Y los chabajos de Satanás Para bebés Chavitos buenos y vi negros Niñas verdes El extremo Lúcense que allá estamos Quisalitos bonsais Esto lucha Contigo Ya se van las rolas Cumbia Esta noche Rubar de Cumbia Los chabajos sin cerebro Palpito pomedino Y el matraco Sonizas en Londres El huevo el lugo Y el hormiga El palo El rubi 72 Para Soli Visele en la plus Hasta California